Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo Lo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta buen gallo Me pierdo en unas pederas Aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me vuelvo y hiciera Que conmigo era un borrara El buste de un motorado Y que los hará una dama Al fin ya después de muerto El cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo Nunca no va a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen gallo Te pierdo en unas pederas Te pierdo en unas caderas Aunque nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Y que conmigo era un borrara El buste de un amor dorado Y que los hará una dama Para el fin ya de muerto A ver si mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama